A mí me preocupa los anfibios en peligro de extinción. Pobrecitos. Ah, bueno, me gustaría contarte cómo cuido mi casa. En el invierno yo pongo sal por todos lados para sacar del hielo y la nieve. Sal, sal, sal. A mí me gusta. Y en la primavera cuando mi jardín empieza, ah, yo pongo herbacidas por todos lados para matar las herbas malas. Yo no me gusta sacarlas con mis manos, entonces herbacidas lo hace el trabajo. Y cuando mis árboles de manzana empiezan a producir, a mí me gusta usar insecticidas para que yo pueda matar todos los bichos que van a molestar mis árboles. Y quiero mantener mi propiedad de una cierta forma. Y estoy pensando de mirar este lugar que está un poquitito mojado detrás de mi propiedad. Yo voy a convertirle a un sendero o un jardín o algo. Quiero sacar esta agua. Disculpe, ¿qué estaba diciendo sobre los anfibios? Es fácil no notar los anfibios que viven alrededor nuestro. Muchos son nocturnos. Muchos sepultan bajo la tierra. Muchos solamente salen en algunas partes del año para reproducirse. Y si tú no mires cuidadosamente, no vas a notar los renacuajos o los huevos bajo los árboles húmedos, etc. Pero ellos son afectados por nuestro estilo de vida y las químicas que usan alrededor de nuestras casas. En el invierno, si usamos mucho sal en los caminos para sacar hielo y nieve, este sal afecta el suelo y el agua. Y se ha notado que anfibios pueden sobrevivir más cuando son lejos de carreras donde se usa sal. Podemos usar herbacidas y insecticidas en nuestros jardines, sobre las cosechas, etc. Pero estos químicos pueden afectar los anfibios. Ellos necesitan el agua para sus huevos y sus larvas. Y muchos respiran por su piel y por eso tiene que estar más o menos mojado. Cuando construimos casas o cuando cuidamos nuestra propiedad, es fácil alterar los cuerpos de agua, los esteros, los lagos, etc. Pero eso puede tener un efecto en la reproducción de estos anfibios que muchas veces se reproducen en estos cuerpos de agua. Entonces, si pensamos más en los anfibios cuando estamos cuidando nuestras casas, podemos mejorar la vida de los anfibios que viven alrededor nuestro.